Muy buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Estás en Platicando en Familia? Soy Patti López Ramos y estás escuchando el 1040 de AM en la zona metropolitana de Guadalajara, 95.1 FM de Austin, Texas. O donde quiera que te encuentres, que estás aquí en casa con nosotros a través del www.radiomujer.com.mx O ya sabes que también tenemos Audio Now que puedes bajar la aplicación de Radio Mujer y escucharnos. Como sabes, este mes es un mes de conciencia, es un mes donde hay que sensibilizarnos en lo que es el cáncer de mama y lo que son también todos los tipos de cáncer, porque a veces pensamos que a mí no me va a tocar, a mí yo no voy a pasar por eso, pero definitivamente en este mes donde los monumentos más bellos de muchos países se visten de rosa para estar sensibilizando, haciendo conciencia y sumarnos a luchar contra el cáncer. Y para esto, el día de hoy, tengo el honor de tener a una hermosa amiga, ¿sí? Que me acompaña y nos va a contar su historia. Rocío Castillo, bienvenida, Rocío. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues yo emocionada de tenerte aquí, he tenido el gusto de muchos años convivir contigo. Bueno, les platico el chisme. Somos amigas porque nuestras hijas han estado desde kinder. Desde kinder, sí. Desde kinder en el mismo colegio y bueno, es un honor tenerte como amiga y compartir. Ya van en prepa. Ya van en prepa, cabe aclarar, aunque nos oigan la voz de unas chamaquitas, ya no estamos tan chamaquitas, ¿eh? Bueno, y este programa se hace posible a este equipo que me acompaña día con día de lunes a viernes, David Villaseñor, ¿cómo estás? En controles, Telma Coronado, como nuestra productora, Arturo Cervantes, también producción, y César Paz. Y bueno, tú que estás del otro lado del micrófono, bienvenido, bienvenida. Y el tema de hoy es el cáncer en mi vida. Así es que vamos a tocar temas sensibles, también nos vamos a reír conociéndote, Rocío, ¿sí? Para que podamos transmitir y compartir. ¿Te parece bien? Sí, claro. Bueno, y cuéntame, ¿cómo fue? ¿Cómo? Además fue el tema del programa, me lo sugeriste tú, el cáncer en mi vida. Yo le decía, ¿cómo le ponemos, ponemos mi lucha contra el cáncer? Y me decía, no, 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 porque tienes que aprender a vivir acompañada o los momentos que te ha acompañado en tu vida. Y bueno, en tres o cuatro frases me dio unas lecciones maravillosas. Entonces, ¿cómo ha sido el cáncer en tu vida? Bueno, pues, yo hace 17 años fui diagnosticada con cáncer de mamá. Mi hija acababa de nacer, bueno, tenía 10 meses. Entonces, pues, es una noticia, pues, no agradable, no la esperas. O sea, siempre te dijeron que si lactabas, que si tenías hijos y que si lactabas, pues, era menos la probabilidad de cáncer, ¿no? Yo tuve mi hija, la lacté y todavía estaba yo lactando cuando sentí la bolita, ¿no? Entonces, como no piensas que puede ser algo malo, pues, yo siempre pensé, ay, pues, va a ser una bolita de leche, ¿no? Entonces, ese es el problema del cáncer de mamá. Es que puedes tener la bolita o la bolota, digo, porque la mía ya luego acabó siendo bolota. Pero en realidad no hay un malestar en tu cuerpo, porque está en un órgano externo, ¿no? Entonces, en las primeras etapas realmente, pues, no te sientes mal. Entonces, digo, si tienes al bebé, estás lactando, lo último en lo que piensas es puedo tener cáncer. Pero tú sí sentiste la bolita. Sí, claro. Conociendo, tú te autoexplorabas. No, no, no me autoexploraba, pero era una bola que estaba, no estaba, este, adentro de la mamá estaba bastante afuera. Entonces, era visible. O sea, el chipotito era visible. Entonces, pues, lo lógico, si estás lactando, dices, pues, es una bolita de leche, ¿no? Hasta que, bueno, claro, el doctor te dice, ya después de una exploración, este, me mandaron con un oncólogo y el oncólogo ya dijo, no, esto no me gusta y sacó la biopsia y, pues, la biopsia es algo, ya es la prueba irrefutable, ¿no? De lo que tienes. Entonces, este, ese proceso fue bastante rápido, muy doloroso. Porque, pues, te empiezan a caer muchos veintes de, de que, pues, de que tu vida puede acabar, ¿no? Entonces, o sea, imagínate con una bebé de menos de un año, o sea, decir, mi vida puede acabar en, y realmente la palabra cáncer tiene ese problema, ¿no? Que te la dicen y tú ya estás viendo la muerte inminente. Entonces, bueno, lo que, yo lo que aprendí en esa primera, esa primera vez, este, tienes que llevar una, un proceso de duelo, en donde lloras, a lo mejor, en aquel momento te preguntas por qué, aunque luego yo lo que les recomiendo a todo mundo es que no nos preguntemos por qué, porque esa respuesta, esa pregunta no tiene respuesta. Y, 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 y. Y nada más te tortura, ¿no? Y te tortura, o sea, estás devanándote el seso de por qué a mí, por qué hice mal, este, o a lo mejor una serie de culpas o, estás buscando cosas que no te van a ayudar nada, ¿no? Entonces, lo que es muy importante es, y aquí voy a introducir una palabrita dominguera, que se llama resiliencia, o sea, la resiliencia es un concepto que, bueno, en psicología se usa mucho, ¿no? Sí. Este, que es a todo aquello que nos va a permitir salir adelante. Así es, nos hace más fuerte. O sea, reponernos, ajá. Entonces, lo que yo he aprendido en mi vida es que, aunque sea la peor situación o una situación que tú piensas que no puede ser peor, tiene uno que buscar la parte positiva. Entonces, bueno, en ese momento. ¿Cuál era tu parte positiva? Mi parte positiva, bueno, obviamente, tienes que tener, si crees en Dios o si crees en algún ser, o sea, si tienes alguna creencia, esa creencia te da como una fuerza como para agarrarte. Y algo que es muy importante es el apoyo de tu familia, ¿no? O sea, todo, todo tu red social, pero tu familia directa, o sea, tu esposo. En este caso, mi hija, pues, era muy pequeña, ¿no? Pero, bueno, el ver a tu hija, este, que te necesita, que está ahí. Diez meses, sí. Tu mamá, tu papá, tus hermanos, o sea, mis cuñados, mi suegra, mis amigos, mis, o sea, todo mundo realmente, ese apoyo es muy importante. Y te ayuda a empezar a, o sea, es una herramienta para ser resiliente, ¿no? Otra herramienta que yo considero muy importante es conocer realmente qué es tu enfermedad, o sea, informarte. Claro. Este, para que cuando… Pero informarte bien, ¿no? Porque luego se mete en internet, y luego en internet hay mucha… En internet hay de todo. Hay desde artículos científicos, que yo sé, sería lo que recomendaría leer, pero obviamente que se necesita tener o manejar cierto vocabulario para poderlos entender. Pero, bueno, también hay mucha charlatanería, ¿no? Ahora, todo mundo te va en el afán de ayudarte y porque te quieren, pues te van a decir, tómate esto, haz esto. Entonces, como el estar informado y tomar un tiempo propio, o sea, separarte y decir, a ver, ¿yo qué voy a hacer? Entonces. Bueno, pues estamos hablando con Rocío Castillo, además, eres catedrática de la UDG, tienes un currículum que ya hablaremos, bien, de el cáncer en mi vida. Vamos a ir a un corte comercial y regresamos en un momentito. Ya estamos de regreso aquí en tu programa Platicando en Familia y tenemos un tema interesante y tengo una gran invitada que es Rocío Castillo con el tema de el cáncer en mi vida. Y, bueno, en el primer bloque nos comentaste, Rocío, que a los, tu primera hija, sí, la estabas lactando y te descubriste una bolita en el seno, sí, y de ahí a los diez meses te diste cuenta que algo no estaba bien. Hiciste con el oncólogo y nos compartías de lo importante que es la resiliencia, que es hacerte más fuerte. Sí. Cuando pasan situaciones difíciles del apoyo de la familia y de el informarte. Sí. Sí. Que es tu enfermedad. Es básico para ti, fue básico para ti. Sí, y también como ser muy realista en cuanto al tratamiento al que puedes tener acceso. Digo, cada caso y cada persona pues tiene un ambiente y tienes acceso a cierto tipo de servicios médicos o no tienes acceso a servicios médicos, ¿no? Entonces, este, esa parte es muy importante, o sea, el confiar en tu médico. Este, yo les puedo decir que me atendí en el Seguro Social, en el centro médico, aquí en Guadalajara. Y que, bueno, pues ya van dos veces que me sacan del apuro, ¿verdad? Sí. Entonces, este, pero el chiste sí es no, no pensar que, o sea, pedirle a Dios el milagro y cruzarme de brazos y esperar que me haga el milagro. Eso no. No, 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 o sea, hay, hay un proceso, o sea, es, es una enfermedad y que hay para la cual hay, hay tratamientos, entonces tiene uno que recurrir al tratamiento. Y bueno, después todo mundo te va a decir que te tomes y te pongas y te hagas, pero bueno, tú debes de tener un momento de calma, este, evaluar qué es lo que se te hace lógico, lo que tú estás de acuerdo y lo puedes hacer, este, y tú decidir qué es lo que quieres, lo que vas a hacer, ¿no? Como, se vale tener también, ¿no? Y no te hostiga que todo el mundo te esté diciendo y tómate esto y tómate lo otro. Hay gente a la que le puede abrumar. Yo lo, digo, si tú lo ves como, oye, el que me lo está diciendo, me lo está diciendo porque me quiere, porque quiere que esté bien, pues no, no, no te queda más que agradecer, ¿no? O sea, agradecer todo ese cariño. A lo mejor no lo vas a hacer, porque eso es lo que yo digo, bueno, no, no, no en su cara le vas a decir, oye, no, yo no me voy a tomar un licuado de semillas crudas con nopal, que lo voy a vomitar en el minuto siguiente, ¿no? Pero. Dices gracias. Pero dices muchas gracias. Claro, porque es todo el amor, ellos te dan todo el amor que tienen, así, ¿no? O sea, porque se preocupan por ti. Yo creo que te sentirías peor si te tiraron las, ni te dijeran nada, ¿no? Entonces, tomarlo, agradecerlo, pero sí evaluar qué es lo que, lo que puedes hacer, porque, bueno, muchas cosas son en ayunas. Entonces, dices, si me tengo que tomar cinco cosas en ayunas, bueno, voy a, voy a vivir ayunando. Claro. Entonces, este, o muchas cosas son, a lo mejor te pueden dar náuseas y luego el tratamiento, muchas veces el tratamiento te da náuseas, entonces, pues, vas a vomitar con más facilidad. Entonces, evaluar qué es lo que te convence. convence. También hay mucha información en internet de, dicen, bueno, esto sí sirve para esto y esto, para aquello. Entonces, informarse. Yo pienso que ser un enfermo informado es, este, es mejor y le ayudas también al médico, este, cuando te está explicando, los médicos te explican y en la medida que tú preguntes, van a ir contestando tus dudas, ¿no? Y bueno, entonces, te lo detectan cuando tu hija tiene diez meses y luego, ¿qué haces? Pues, es un año de tratamiento, básicamente, y, y bueno, te van tomando análisis, van viendo cómo evoluciona. A mí me dieron tres. Te operaron. Tres quimioterapias previas a una mastectomía y después ya fueron seis quimioterapias más. Entonces, más o menos anduve fuera de circulación como un año. Ese año, o sea, yo trabajo, yo trabajo, trabajo en la universidad, entonces, ese año yo lo tomé, pues, como unas vacaciones. Bueno. Para estar con mi hija. Sí. Sí. Ese fue el enfoque, o sea, esto me sentía, me sentía mal, los días que me sentía mal, bueno, pues, había quien me ayudara, este, mis familiares, este, pero cuando me sentía bien, pues, mi única, mi único trabajo ahora sí era que cuidarme y estar con mi hija, ¿no? Entonces. Tu aliciente fue. Sí, claro, pues, sí. Dije, pues. Voy a tomar lo bueno de esto, que me permite estar con mi hija. Es que si tomas lo malo, te, te, te vas al hoyo. Te hundes. Y el cáncer sí es algo que, en lo que, digo, bueno, ya está probado que las neuronas tienen como unas, no sé cómo llamarles, unas como patitas. Pero los, creo que se llaman telómeros. Y esos crecen, o sea, una neurona sana, pues, tiene sus patitas largas, ¿no? Y esos crecen o decrecen en, dependen de muchas cosas, pero entre algunas de ellas de tu estado de ánimo. Ajá. Entonces, si tiene las patitas cortas, son como cosas que están enfermas. Y no, y no son las neuronas, creo que son las células. Bueno, ahí tengo una confusión, pero. Pero bueno. Algún experto lo podrá resolver. Pero esto quiere decir que, que te fuiste informando de todo lo que pasaba también, anímicamente, físicamente. Sí, sí. Y por ejemplo, el, 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 la que tengas una relación con un, bueno, con Dios, o con algún ser en el que tú creas. Supremo. Ajá, supremo. No es de que le, o sea, aprender a, a poner en sus manos y dejar esa chamba, que esa es una gran chamba, la decisión de qué va a pasar. Tú haces tu parte aquí en la tierra, ¿no? Vas a tus tratamientos, te alimentas correctamente, este, haces todos los cuidados, ¿no? Pero a fin de cuenta es esa, la decisión de si vives o mueres y eso lo vemos todos los días. O sea, los que pensábamos que iban a estar vivos, a veces no están. Y pero tú decías en el bloque anterior, lo primero, hoy es cáncer y lo primero que, que miras es la muerte. Sí, sí, sí. Entonces, este ejercicio de dejarlo en manos de Dios. Lo que hace es que ves la muerte diferente. Ya no, como que ya no pesa tanto sobre ti, o sea, como que esa, ese, ese fardo se lo, lo va cargando otro y Dios es como, como el que te ayuda a cargar eso. El indicado. El indicado, sí, para cargar esas cosas que pesa mucho. Entonces, también hay una parte donde te recuerda que vivas, como lo hiciste tú para ese año vivir con tu hija. Sí, 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 porque ves la vida, o sea, si ves, si ves una muerte inminente, también ves la inminencia de la vida, ¿no? O sea, esa vida que cada día que amaneces, pues, estás ahí, digo, dices, un día más, o sea, una oportunidad más, ¿no? Que a lo mejor cuando vivimos, y se nos olvida, ¿eh? O sea, es, somos muy propensos a no reflexionar en eso, porque pues, no siempre estamos viendo la muerte así, o sintiéndola tan de cerca, ¿no? Entonces, fue un año de tu proceso para sanar, tus quimios, alimentación, que en ese tiempo, bueno, pues, lo único que leías es que, pues, que las, los alimentos animales, los procesados, ahorita, digo, ya, después de 18 años que vuelvo a tener cáncer, ahora de ovario, este, te das cuenta que todo lo de la alimentación ha cambiado mucho y, y yo pienso que sí debemos hacer una reflexión sobre el tipo de alimentos que ingerimos, ¿no? Claro, entonces, después de, ¿en qué momento te dicen ya no hay cáncer? Es que es como complicado, haz de cuenta. O sea, en esa primera etapa, me refiero. Tienes, tienes, bueno, me dieron tres quimios y el tumor desapareció, entonces, el siguiente paso era la mastectomía, ¿no? Entonces, yo realmente tenía como problemas para aceptar eso. La mastectomía es que te quitan un seno. Sí, que te quitan un seno completamente, entonces, este, para eso también me ayudó mucho, yo iba a sesiones de Reiki y, y como establecer ese contacto con Dios me ayudó como a aceptar eso. Entonces, hay un precio que tienes que pagar, puede ser el tratamiento, o sea, el tratamiento puede implicar incomodidades, puede implicar perder partes de tu cuerpo, entonces, también es estar dispuesto a eso, hay gente que no está dispuesto a eso y, pues, digo, está bien, es su decisión, ¿no? Pero, pero tú quieres vivir. Pero si tú quieres vivir, pesa más el deseo de vivir, que, que lo que, y ese es el precio que hay que pagar, ¿no? Este, y luego ya fueron otras quimios, entonces, te van midiendo unos marcadores tumorales, ya físicamente no, o sea, la operación lo que quita es físicamente el tumor o el lugar donde estaba el tumor y la quimio lo que da es como un tratamiento, este, para evitar que células malignas, pues, se hayan regado, las que se hayan regado, bueno, pues, acabar con ellas, ¿no? Entonces, este, sigues en seguimiento y, bueno, a los 10 años, en aquel tiempo, pues, a mí me dijeron, pues, ya, usted ya no tiene que venir aquí al centro médico, este, se tiene que revisar, pero ya en su clínica. Bien, estamos hablando del cáncer en mi vida, en mi vida, con Rocio Castillo, soy Patti López Ramos, vamos a un corte comercial, regresamos. Ya estamos de regreso en este tu programa Platicando en Familia. Estás escuchando el 1040 de AM, el 95.1 de FM en Austin, Texas, o por internet a través del www.radiomujer.com.mx. El tema de hoy, el cáncer en mi vida, con Rocio Castillo, soy Patti López. Y te recuerdo los teléfonos en cabina para que platiquemos aquí en Familia, 3122-1190-3647-1883, WhatsApp, 333-822-3208, o a través de Facebook, por inbox, Mujer el Sexto Sentido. Recuerda que nuestro Twitter es en Familia 1040. Y bueno, Rocio, que me encanta esta anécdota, esta forma de mirar y el cáncer en tu vida. Recapitulando un poco, te enteras del cáncer a los 10 meses de tu hija, empiezas a informarte, empiezas a ver el lado bueno que era estar un año con tu hija mientras que estabas en tratamiento porque tú eres una mujer que siempre has trabajado. Tú me lo comentaste así, ¿estamos bien? La parte de resiliencia, de estar, que fuera una situación que te hace fuerte y la lección de vida que nos dices que entre más cerca ves la muerte, más valoras la vida. Y el tomarte de ese ser supremo, de dejar la parte de la decisión de vida o de morir en él y tú dedicarte a lo tuyo, a tu parte. Entonces, ¿sí? ¿Hice un buen resumen? Más o menos. Ah, bueno, más o menos. Tú, tú, dilo. Entonces, y después, esto fue hace 17 años. Sí. Un año estuviste en tratamiento y algo me estabas diciendo de después de 10 años. ¿Qué sucedió? Pues ya te dicen, o sea, ya no, lo que pasa es que te van, te van, te dan seguimiento porque lo que están esperando es que haya una metástasis, ¿no? Entonces, este, la metástasis es que del tumor original, o sea, si yo lo tenía en mamá, pues se hubiera pasado a pulmón o a hueso o a hígado. Este, y entonces ahí ya tienes un cáncer que resulta de esas células que no se alcanzaron a eliminar, pues se van y se alojan en otro lado y ahí generan un nuevo cáncer. Entonces, en mi caso no fue ese. Yo, pues sí me dan, se puede decir, me dan un poco de, como de alta en el, en el centro médico, pero me derivan a mi clínica y yo me seguía haciendo, me seguía haciendo mis mamografías y los estudios. Este, el problema que yo tengo es que yo tengo un componente genético, o sea, en mi familia hay antecedentes de cáncer de mamá. Entonces, para todas aquellas mujeres que en sus familias tienen parientes del lado femenino, sobre todo si son mamás, hermanas, primas, este, tías, pues sí estar como, digo, todas las mujeres debemos estar atentas. Cada mes nos tenemos que hacer una autoexploración. Nadie mejor que nosotros conocemos nuestro cuerpo. La exploración se hace después del periodo, una vez al mes. Entonces, cualquier, cualquier bultito, cualquier cosita que sientas, bueno, acudir inmediatamente con el doctor. Y bueno, cada año, para mujeres de más de 40 años, cada, y que tengan, este, cada año hacerse su mastografía. No se hacen antes porque no se ve, es al tejido mamario, es más denso, entonces no se alcanza, no se alcanza a ver, ¿no? Ok. Y en el caso de las mujeres que tienen antes, o sea, que tienen antecedentes en su familia, bueno, sí tendría que ser antes, este, hacerse una, un eco mamario. Ok. Eco mamario es lo que recomiendo. Bien. Y entonces, ¿qué pasa después? A los 10 años te dicen ya. Pues sí, entonces ya dices, bueno, ya te vas sintiendo así como que, ay, ya, ya la libré. Porque sí, cada ida al médico, o sea, el primer año, los cinco años es un punto muy importante. Los 10 años, pues ya dices, ya la libré, ¿no? Entonces, bueno, pues pasan todavía otros siete años más y yo empecé con un cuadro que yo atribuía, bueno, tenía muchos, pues estrés y tenía que presentar unos exámenes y demás. Este, yo pensé que. ¿Sabas en tu doctorado? Estoy ahorita. Estás. Estando el doctorado, entonces, este, pues sí tenía el examen, la candidatura que se llama y pues pensé que lo que tenía era una colitis, ¿no? Entonces, sí, entonces tenía el vientre bastante inflamado y tal y bueno, aquí el mensaje que yo quiero dar es que nosotros nos conocemos muy bien y nos damos cuenta de que de repente empieza a haber cosas en nuestro cuerpo que no te cuadran. O sea, cosas que te empiezan a pasar que no te habían pasado. Entonces, hay que tener como que los ojos bien abiertos para, porque el cuerpo te va dando, este, voces de, te va diciendo. Yo, por ejemplo, te puedo decir, ahorita lo reflexiono y te puedo decir que yo estaba súper cansada, pero claro, tu cerebro, tú mismo te construyes tu historia. No, pues estoy cansada porque estoy estudiando, tengo mucho trabajo, tengo mucha presión. Luego me dolía un poco la parte baja del, como, como, atrás de la espalda, sobre todo cuando lavaba trastes. Sí, era un dolor así chistoso, pero yo decía, bueno, pues es que hacer de que cargo mucho mi mochila con la computadora. O sea, nosotros solitos nos, o sea, justificamos el dolor. El cuerpo te da una señal y tú te inventas la historia, ¿no? Y bueno, yo aquí sí, digo, yo no estaba consciente de que un cáncer, yo tuve cáncer a los 32 años. O sea, un cáncer, siendo tan joven, cáncer de mamá, con antecedentes familiares, eres candidato a tener cáncer de ovario. Así. Sí, o sea, si yo hubiera leído más, este, pero pues sí, como que dije, ay, ya, prueba superada ahí y ya. Entonces, pues bueno, todos los me hicieron una serie de estudios. Esa parte es muy angustiante porque te hacen estudios, no saben qué tienes. Pero sí fuiste al doctor, aunque te justificabas por la mochila, por la lavada de... No, pues ya cuando me sentía fatal, porque realmente fatal, bajé muchísimo de peso. No, ya me ya no podía yo comer, o sea, entonces claro, yo pensaba que era un problema hormonal. Incluso dije, no, gástrico. O sea, dije, a lo mejor era un cáncer de colon o algo en el intestino. Pero bueno, pues ya todo el cuadro que traía, pues me hacen un eco y pues ahí ven el vientre lleno de líquido, ¿no? Entonces, el cáncer de ovario ocasiona ese cuadro. Y a veces es, o sea, el cáncer de ovario, el problema, a diferencia del cáncer de mamá, que lo puedes identificar muy a tiempo, el cáncer de ovario es complicado. Entonces, si tenemos mujeres, cada vez vamos a ser más sobrevivientes de cáncer de mamá, que nos dio jóvenes. Tenemos que tener extremo cuidado, este, para, para identificar cualquier signo. Si estás cansado y te duermes más de lo que, ese es un signo de que algo no anda bien, ¿sí? Que escuchemos esos síntomas. Sí, sí, hay que, hay que, hay que, y no hay que decir, es que es la misma negación, no, yo no quiero estar enferma, entonces, pues si, si no digo que estoy enferma, no voy al médico, no estoy enferma, no, si estás enferma. Claro, aunque no vayas y aunque no te escuches. Y el cáncer, cuanto antes lo identifiques, mejor. Entonces, todo tiene solución si lo identifica uno a tiempo. Así es. Sí. Y bueno, entonces, hiciste todos los estudios pertinentes, porque sí te sentías muy mal. Sí, no, y me diagnostican y, pues, es tratamiento. Obviamente, cualquiera puede decir, ay, bueno, pues, si ya pasó una etapa, si ya pasó un cáncer, no, pues, este, ya no lo va a tomar tan mal, ¿no? No, yo estaba completamente, digo, tú me viste, estaba completamente en el hoyo. Es, es como un tipo de duelo y aunque te pase la segunda vez. Pasa más fuerte. Es que, bueno, en este caso, el problema es que si tú ves las estadísticas de cáncer de ovario, el cáncer de ovario es muy letal. Entonces, si en el cáncer de mamá sentías que te ibas a morir, bueno, en este, yo estaba segura. O sea, no, no era de que presentía. Yo estaba segura. Y sin embargo, volviste a informarte. ¿Qué hiciste? Pues, igual, o sea, lees, la familia igual ahí te está echando porras, todo el mundo te dice que salgas del hoyo. El salir del hoyo, yo pienso que tardas, pues, sí, unas semanas en salir del hoyo. O sea, es muy difícil pedirle a alguien que se acaba de enterar. Y échale ganas, ¿no? Échale ganas. Eso no ayuda. No, bueno, pues, sí ayuda, pero, digo, pero no, no sales. No es fácil. No son, enchilame otra, ¿no? O sea, no. No, no, no. Entonces, el, el ir reflexionando, este, y el darte cuenta que realmente la vida, o sea, a veces nos afanamos mucho por las cosas materiales, nos preocupamos por las cosas materiales, te empiezas a dar cuenta que realmente, o sea, lo primero que necesitas. Es vida. Es vida y salud. Sí. Sí, porque en este sí te puedo decir que yo sí me sentía mal. O sea, a diferencia del, del de mamá, que yo no sentía cansancio. Yo cuando no estaba en las quimios y eso me iba a andar en bicicleta, o sea, trataba de hacer mi vida hasta bastante activa. No, aquí sí, no, no, pues, había veces que no podía caminar. O sea, el tratamiento es diferente y el doctor me dijo, no es lo mismo tener un cáncer de mamá que está afuera de tu cuerpo. Digo, pueden cortar la mamá y no hay, pues, a tenerlo adentro de cavidad. Porque ahí puede ser un regadero para todo. O sea, ahí está en contacto con todos los órganos. Sí. Entonces, sí, pues, estamos hablando del cáncer en mi vida con Rocío Castillo. Soy Patti López Ramos. Te recuerdo los teléfonos en cabina 3-3192-1190-3647-1883 y el WhatsApp 333-822-3208. Vamos a un corte comercial y regresamos en un momentito. Ya estamos de regreso en este último bloque, platicando en familia con Rocío Castillo, el cáncer en mi vida. Soy Patti López, estás en el 1040 de AM y pues nada más nos queda ya este último bloque. Rocío se ha pasado muy rápido, muy, muy rápido. Y bueno, entonces me comentabas, a los 17 años después viene el cáncer de ovario. Sí. Que va, está dentro, te pega fuerte. Y sí. Y sí. Que la gente que está a tu alrededor te ayuda. Sí. Te dice, échale ganas, sal del hoyo. Bueno, que bueno, yo había bajado mucho de peso, me costaba mucho trabajo comer, este, no estaba bien anímicamente, o sea, sí me ponía a llorar, la menor provocación. Pero bueno, luego empiezas a, a igual, hacer ese trabajo, ¿no? De preguntarte cosas, el darte cuenta que, pues que a lo mejor vas a, va a seguir tu familia y todo sin ti. O sea, sí lo, sí lo, yo sí lo, lo veía, claro, ¿no? Y lo tienes que visualizar. ¿Cómo le van a hacer en esto? ¿Cómo le van a hacer en lo otro? A fin de cuentas, uno es como egoísta y entonces te sientes así como muy indispensable, ¿no? Pero lo que uno debe darse cuenta es que tampoco somos tan indispensables. Y a fin de cuentas la vida sigue. Entonces, no puedes estar, por ejemplo, a mí me dijeron, tu tratamiento va a durar, este, son seis quimios y luego es una operación y luego van a ser otras seis quimios, creo. Este, dije, bueno, cuando menos seis quimios, o sea, fíjate cómo uno es optimista, ¿no? Digo, porque igual la primera quimio no te funciona y entonces sí está complicada la cosa. Sí. Dije, bueno, bueno, cuando menos seis, seis meses voy a estar viva porque voy a estar con quimio. Entonces, no puedo estar así, o sea, en el hoyo, ¿no? Y bueno, también yo aquí tengo mucho que agradecer a mi esposo, a mi hija. Mi esposo es la persona, ¿cómo te diré? Más positiva que hay. Sí. Sí, él siempre, o sea, siempre ve la parte positiva, ¿no? Entonces, este, nunca se fue a compadecerme, pobrecita de ti, ¿cómo sufres? O sea, es que él es como muy positivo, ¿no? Entonces, está contigo y aunque esté, yo no sé, si con un nudo en la garganta o, pero está contigo y te apoya y tampoco, a veces los enfermos, yo creo que si todo mundo se compadece de ti y tú estás en el hoyo y, ay, sí, pobrecita, ¿cómo sufres? No te ayudan a salir del hoyo. Claro. Entonces, alguien que, que te esté que jalando un poco, ¿no? Con sus actos, ¿no? No solo con sus palabras, sino con sus actos. Y bueno, todo duente, ¿no? Porque te ve como, no como pobrecita, como, mi mujer es fuerte. Tú sí puedes, vamos a salir de esta. Y este, y bueno, también toda mi familia, la familia tanto de mi lado como del lado de mi, de mi esposo, bueno, este, todo mundo apoyándome, todas mis amigas, mis amigos, o sea, realmente fue un proceso este, como muy, muy alentador, y bueno, esta, esta vez. Y además estabas, te dejabas apoyar. Bueno, sí, también. Sí, porque luego hay gente que pone una barrera. Claro, yo me acuerdo que, que te contactamos, ven, te vámonos a tomar un café, y decía, sí, nunca fue un no. Pues sí, digo, cuando podía, porque a veces sí no podía. Sí, pero bueno, era porque tenías el tratamiento, pero siempre en la mejor disposición. Sí, porque pues aparte tenía tiempo, yo decía, ay, pues, en otros momentos no tengo tiempo, ahorita que sí tengo tiempo, pues, el café. El cafecito, no nos lo perdemos. Entonces aquí, el mensaje que quisiera yo dar es que siempre escuchemos la voz de nuestro cuerpo, cada vez hay más cáncer, debemos de preguntarnos por qué, y yo pienso que una explicación es nuestro modo de vida y lo que nos rodea, ¿no? Este, cada vez todas las cosas son más artificiales, y bueno, una cosa muy importante, ¿qué comemos? Entonces, un libro que a mí me sirvió mucho, se llama Mis recetas anti cáncer, o sea, yo me lo leí, o sea, dije, ¿qué puedo hacer? Comer, comer adecuadamente. Entonces, este, procuro. ¿Te acuerdas de quién es el libro? Sí, es de Odile Fernández. Odile Fernández. Odile Fernández, esa es española, ella también tuvo cáncer de ovario, y tiene videos en YouTube, y tiene un blog, y da recetas, y bueno, pero este libro te explica alimento por alimento, por qué sí o por qué no, comértelo. Entonces, también, es una decisión muy personal, ¿no? Pero yo pienso que si tú a partir de la información, dices, oye, esto realmente es malo, o sea, el refresco realmente es malo, ¿por qué me lo voy a tomar? Claro. Sí, o a lo mejor veo, este, el, el chocolate amargo me puede servir, ay, pues me echo un chocolatito amargo, me acostumbro a no tomar azúcar. Este, entonces, yo voy, vas haciendo tus selecciones de vida en, también en tus selecciones de alimentos, ¿no? ¿Qué estás dispuesto a sacrificar? Hay enfermos de cáncer que no están dispuestos a sacrificar su alimentación, perfecto, es una decisión, el chiste es que la tomes conscientemente. Por supuesto. Sí, y que tú, y que tú seas feliz y estés satisfecho con lo que tú estás haciendo. Tú, eh, estuviste también con medicina alópata. Sí, sí, el tratamiento es quimioterapia. Ah, quimioterapia. Quimioterapia. Y también te, eh, trabajaste algo. Tomé, este, unas cápsulas de hongos, este, y un, el, un, una cosa que es muy famosa que es el veneno de alacrana azul. Eso fue lo que. Pero combinaba las dos. Sí, sí, y porque básicamente hay otro que es un, es como un extracto de, de maguey. Eso lo que te ayuda es a reforzar tu sistema inmunológico. Que es el que realmente está dando la lucha contra el cáncer. Entonces, pasaste esas seis quimios. Sí. Fueron radios. Luego te operaron. Sí, pero de hecho, fíjate que cuando yo, yo fui a, a revisión del, me, me dieron la, me iban a programar la sexta. Este, siempre vas a revisión y te programan, ¿no? Entonces, el, el doctor vio mis resultados y, y me dijo, ¿sabes qué? Yo creo que a lo mejor no vas a necesitar las quimios post, este, operación. Porque está muy bien tus resultados. Parece ser que ya lo, lo vencimos. Te la creíste. Y claro, la, la principal, la principal, o sea, el remedio principal a este cáncer, como a muchos, es la cirugía. Sí. Entonces, me dice, y yo no sé, ese día yo salí, vi el cielo y dije, sí, es cierto. O sea, no sé, algo, algo vi, sentí. Estaba yo también en un taller de oración. Mi mamá es muy, muy, este, muy creyente y ella es tallerista y todo. Entonces, también todo, todo ese proceso de oración me ayudó mucho a entrar en contacto nuevamente con Dios. Este, y pues no sé, yo, yo pienso que ese día, el, como vi, había una, nube hermosa, el sol estaba divino. Sentí, sentí como la presencia que me dicen, sí, ya. Y bueno, y de ahí ya me fui a la operación, obviamente, y me fue súper bien en la operación. Este, ninguna complicación. Siempre pidiendo, pues, que, o sea, si le pides a Dios que te cuide, pero sobre todo que, que cuide a los médicos. Sí. Que tengan un buen día, que, porque pueden ser los mejores médicos. Que sean instrumentos de él. Y son humanos, claro, sí. Sí, entonces, este, yo estoy muy agradecida. Y ahorita, ¿en qué etapa estás? Pues, ahorita estoy en, en seguimiento, me tengo que hacer mis análisis. Y, pues, ya el doctor me dijo, es que aquí ya no damos de alta a nadie. O sea. Pero ya no hay cáncer ahorita. Ahorita no. No, pero este es un cáncer que sí tiene una alta tasa de reincidencia. Entonces, este, bueno, yo sigo comiendo lo más vegetariano que puedo. Sí. Lo más crudo que puedo. Este, de repente sí me doy un gustito. Este, pero. Pero además es un gustito. Y lo otro es un gustito por la vida, ¿no? Pues, sí, porque también comer algo rico. Digo, no que coma cosas horribles, no, come uno cosas muy ricas y muy sanas y hasta te sale más barato ser vegetariano. Pero yo me refiero que el gustito por la vida es alimentarte sanamente. Ese es realmente el gusto. Rocío, ha sido un placer tenerte aquí en los micrófonos. Muchas gracias, Pati. De veras que eres una mujer hermosa que yo admiro mucho y he aprendido mucho de ti. Ya me sorojo. Gracias por ser mi amiga. Y gracias a ti que nos estás escuchando por estar en Platicando en Familia. Ya nos vamos. Vamos a seguir con la vida, a seguir con estas lecciones que nos diste. Y mañana, mañana en Viernes de Espiritualidad nos vamos a estar escuchando. Te mando un beso fuerte y hasta mañana. Muchas gracias. 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 Gracias.